Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo para mi canal, soy Mered y hoy vamos, si mal no recuerdo, por el octavo vídeo de reacción de los trailers de Just Dance ¿Me habéis mandado? ¿Ca vez que surge un nuevo vídeo me van llegando como más notificaciones de Twitter y de YouTube? ¿Sabes? En plan de, oye que ha salido un nuevo vídeo, ha salido un nuevo vídeo De hecho ayer llegué de trabajar, me eché la siesta y cuando me desperté de la siesta tenía ahí mogollón de notificaciones de Twitter Pero bueno, esta vez el primero ha sido SalvadorCM Y, joder, es que hay mucha gente que me pregunta ¿He sido el primero? ¿He sido el primero? Realmente no sabéis con qué velocidad me escribís los mensajes, o sea, como para aseguraros que habéis quedado primero o no O sea, es tremendo, tremendo, pero bueno Aún así gente, muchas gracias por mandarme todos vuestros avisos y todas vuestras notificaciones Espero que algún día no lleguen a ser tantos como para no poder meteros en el vídeo Pero bueno No sé si habrá habido algún vídeo ya que alguien me haya hecho spoiler Porque la verdad es que cada día me resulta mucho más difícil no ver los títulos que me ponéis o en los comentarios cuando me los escribís en YouTube O sea, cada día me resulta mucho más difícil, ¿no? Pero bueno Vamos a ver el vídeo A ver qué pasa Ya ha habido alguna gente que me ha dicho que no les ha gustado Otros que sí Pero bueno Ya sabéis que aquí vamos a reaccionar cuando las canciones Como la vestimenta La coreografía Y los fondos, ¿no? De que... ¡Vamos a ello! Vale Ya tengo preparados mis cascos La... en la tele Voy a subir al volumen Debería asegurarme que se escucha todo bien Y nada Tres Dos Uno Esta canción es de... De... No conozco al cantante, lo siento A ver De momento no me desagrada la ropa de... De la bailarina De momento la coreografía tiene buena pinta Al que sea un poquito simple Pero al menos tiene muchos movimientos aeróbicos Por lo tanto nos va... Nos asegura que vamos a sudar con esta canción La canción es la primera vez que la escucho Pero no me disgusta Me mola A lo mejor lo que más podría criticar es el fondo, ¿vale? Pero aún así las... No sé Me parece una buena combinación de todo Me mola mucho La mini sudadera esa que tiene con la capucha Me mola mucho Bueno, venga Siguiente Esta la he escuchado alguna vez por ahí Pues a mí me mola esta canción A ver Sí que es cierto que el vestido de la coach No es lo más llamativo del mundo, ¿no? Es muy simple Pero no sé Me mola mucho La coreografía Queda muy bien Muy bien Muy bien Con el ritmo Y bueno Y ya los fondos con luces de neón Mola ¿La cantante quién es? Inés No sé quién es himno Son cantantes que no conozco, ¿vale? Pero me mola mogollón la música A ver Son movimientos simples Pero con mucha energía Por lo tanto nos va Es que nos va a asegurar Que vamos a sudar mucho En este Just Dance, ¿eh? Siguiente Elvis Crespo De horror con Han metido muchas canciones latinas Y con letra española en el juego Me encanta Mirad los neumáticos como saltan Bueno, y de repente le han metido aquí un chunga De repente Pues mira, ¿qué querés que os te diga? Me ha encantado Está súper simpática Esta coreografía Y la música Este tío se tiene que pasar muchas horas A la gasolinera, ¿sabes? Para que le produzca estos efectos secundarios Ahí de la gasolina Pues qué querés que os diga Me mola, me mola Me está dando la sensación De que son canciones muy aeróbicas Donde, en serio Están hechas para eso Para sudar Estas canciones están hechas Para sudar Vale, la canción de Os voy a decir una cosa Si hubiesen llegado a escoger Esta misma canción Cantada por María Caray Lo hubiesen petado más Pero bueno, no podía faltar La canción de Navidad En Allá estás Casi todas las canciones Tienen su Su Merch Prismas, ¿vale? No sé, pues me está molando A ver Por lo menos Esta canción de Navidad Es mucho más tranquilita Porque si vemos canciones anteriores De otros Just Dance Eran canciones tan Tan movidas Que terminabas con Con el aliento aquí, ¿no? Solamente hay que recordar La de La canción esta de Ay, que no me acuerdo La de Christmas Tree Madre mía Pues ¿Qué quiero que os diga? Me han molado mucho Más que las anteriores Fijaros Ah, no Las anteriores ¿Qué pasa? Es que teníamos Buenas canciones Pero por ejemplo En el de Sia Me defeciono Eso de que Que la coreografía No estuviera al nivel De la canción Pero sin embargo Estas me han molado mucho Me parecen Canciones Muy moviditas Con mucho ritmo Con mucha energía Y alegría Y justamente Las coreografías Me están transmitiendo eso ¿No? La energía de bailar Puede que no sea La coreografía Más difícil del mundo Porque no lo son Tiene movimientos muy simples Pero es que tiene Tanta energía Y es tan natural Los movimientos Que lo dicho Tú vas a una discoteca Y realmente no desentonas No quedas ahí Como si fueras un sobrado En plan de Mira lo que hago ¿No? Me han gustado mucho Las canciones No sé También es cierto Que yo muchas veces Prefiero algunas veces No conocer los cantantes Porque es como que Conozco cosas nuevas ¿No? Pero Me ha gustado Me ha gustado Os lo juro Me ha gustado más Que el vídeo reacción anterior No sé Supongo que será Por el optimismo Y por la marcha Que tienen las canciones Que a uno Le sube el ánimo ¿No? Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo reacción De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta Darle a like Compartidlo Por todas vuestras redes sociales Para que llegue A más meloncicos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!